Los marrones saben que estamos aquí y están fortificando la puerta delantera de la casa. Tienen algún tipo de fuente de energía renovable dentro del jardín. Si realmente queremos entrar, tendremos que destruirla sin hacer ruido. Sarge, entra con tu equipo y despeja el camino para el asalto principal. Grim, cambio y fuera. ¿Sí? ¿Eh? ¡Fácil! ¡Fácil! Si tú lo dices... ¡Para allá! ¡Chavo, chavo! Yo me puedo. ¡Lando de casa! ¡Fácil! ¡Vente, amigo! ¡Mándote a casa! ¿Soy un poco? Tienen algo que encantaron. ¡Vamos a ver! ¡Soy un poco! ¿Eh? ¡Chavo, chavo! ¡Para! ¡Fácil! ¡Soy un poco! ¡No pasa nada! ¡No, pero pate! ¡Yo me puedo! ¡No, pero pate! ¡Fácil! ¡Soy un poco! ¡No, pero pate! ¡Ya no he hecho! ¡Fácil! ¡No, pero pate! ¡Algo ahí! ¡Fuera! ¡Fácil! ¡No, pero pate! ¡Los somos un reino de esto! ¡Me alegro de verle, señor! ¡Estamos bloqueados! ¿Necesita ayuda? ¡Fácil! ¡Va de bola! ¡Mischa! ¡Apagando! ¡Fácil! ¡Saliendo! ¡Incluyendo! ¡Apagando! ¡Saliendo! ¡Los aracastos! ¡Los aracastos! ¡Los aracastos! ¡Apagando! ¡Los aracastos! ¡Fácil! ¡Los aracastos! ¡Los aracastos! Voy a ir, yo voy a poder ir a jugar Me dio, fuera Arquiloso, yo voy a poder ir a jugar Me dio, fuera Me dio, arriba Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Me dio, me dio listo Me dio, le tengo ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Solendo! ¡Te llevo compañía! ¡No me ponía! ¡Pura saraca! ¡Fácil! ¡Solendo! ¡Ven ya justo! ¡Pura saraca! ¡Tío! ¡Este! ¡Fuera! 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 ¡Arregando! ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! ¡Fuera! ¡No me gusta! ¡Mándame a casa! ¡Mándame a casa! ¡Saliendo! ¡Enemigo visto! ¡No salió encantado! ¡Le tengo! ¡Encantado! ¡Encantado! ¡Le tengo! ¡Le digo! ¡No me gusta! ¡No pasa nada! ¡Entendido! ¡No pasa nada! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Ya está! ¡Bomba colocada! ¡Solgamos de aquí! ¡Miremos los fuegos desde lejos! ¡CG! ¡Aquí Sarge! ¡Extracción desde Baitwall! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Entendido Sarge! ¡Chin Wook al encuentro! ¡Misión cumplida! ¡Casi demasiado fácil! ¡Casi demasiado fácil! ¿Por qué paramos? ¡Aquí Sarge! ¡Aquí Sarge! Parece que nos esperan... Están atrincherados... Tienen vallas, campos de minas, defensa aérea... ¿Qué vamos a hacer? Esto no va a ser fácil... Si alguien quiere irse... ...nos detendré... ¡Hubert! ¡Vuelve aquí! ¡Despejón! ¿Dónde lo pongo? ¡Jodando! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¡Listo para que estuviera! ¿Necesitas algo? ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! ¡Márcalo! ¡Fuera! ¡Fácil! ¡Las vamos a casa! ¡Márcalo! ¡Fácil! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Pácil! ¡Listo para construir el círculo! ¡Listo para construir el círculo! No se hace el mismo listo ¿Cómo que ven? Así, ya no lo digo que pudo Listo, me costa bien Plástico bajo Listo, listo, sí señor Plástico bajo Listo, listo, sí señor Listo, listo, sí señor Listo, listo, sí señor Plástico bajo Listo, listo, sí señor Necesito solo Plástico bajo Listo, listo, sí señor Listo, listo, sí señor ¿Para dónde? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Qué pedras? ¿Qué pedras? ¿Qué pedras? ¿Qué pedras? ¿Qué pedras? ¿Para dónde? ¿Entendido? ¿Entendido? Listo, listo, sí señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Atacad! ¡De acuerdo! ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡Atacad! ¡El nico listo! ¡No se ataca! ¡You got that! ¡De acuerdo! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡El nico listo! ¡Entendido! ¡No! ¡Aquí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Atacad! ¡Unidad terminada! ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡No se ataca! ¡El nico listo! ¡El nico listo! ¡Llevo! ¡Avanzando! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Badón! ¡En tránsito! ¡Listo! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡En seguida! ¡Alto y claro! ¡Eh! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Atacando! ¡Listo! ¡Márcalo! ¡Y ataca! ¡Atacando! ¡Estás perdido! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Aracando! ¡Ni acuerdo! ¡Ni perdido! ¿Me entiendes? ¡He perdido! ¡De acuerdo! ¡Ni perdido! ¡De acuerdo! ¡Badón! 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 ¡Listo! ¡Listo para construir! ¡Badón! ¡Badón! ¡Ya voy! ¡Ay, en dos! ¡De acuerdo! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Badón! ¡Badón! ¡Ya voy! ¡Pasito! ¡Presente! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! La tercera está cerrada. Encuentra otro modo. Tenemos una foto de reconocimiento de otra entrada. Si consiguieras entrar aún tendríamos una oportunidad. ¡Buena suerte! ¡Vamos, vamos! La tercera está cerrada. Encuentra otro modo. Encuentra otro modo. ¡Vamos, vamos! La tercera está cerrada. Encuentra otro modo. 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 ¡Un empuje! ¡Ven, tránsito! ¡Seguero! ¡Abajando! ¡Seguero! 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 ¡Alguien está! ¡Sobrecho! ¡Me digo listo! ¡Listo! ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Encruz! ¡Los disparan! ¡Por supuesto! ¡Los disparan! 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 saliendo al tanto si un 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 ¡Apagando! ¡Difuera! ¡Cuidado! ¡Pero en mi movista! ¡Apagando! ¡Encunto! ¡Apagando! ¡Corred los soldados! ¡Vamos, vamos! ¡Apagando!